Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está bien en el título Hoy inauguramos una nueva sección por llamarla así y se va a llamar algo como abriendo paquetes o abriendo pedidos que he hecho y en este caso será de la página Classic Football Share que yo os adelanto, no me pagan nada, ni me envían camisetas ni he contactado con ellos de ningún modo simplemente es una página que está bastante bien, os la dejo en la descripción es de camisetas originales, están guays a nivel de precios son más caras que las falsas evidentemente pero bueno, que yo solo pedir a esta página, me ha llegado un pedido hace poco y me apetecía compartir con vosotros la impresión de lo que es el pedido que veáis un poquito la calidad, que veáis un poquito, pues no sé cómo me llegan a mí las cosas o cómo lo hago, creo que puede ser un vídeo diferente y si le dais mucho, mucho, mucho likes, le dais mucho apoyo y dejáis comentarios y demás sobre cosas que os gustaría que yo ganara a vosotros o cosas que queréis, pues puedo intentar traer esta serie con más cosas con DHgate, con Kakagol, con no sé, diferentes pedidos que me lleguen y que veáis todo el proceso que yo hago de desenvolverlo y de enseñarlo esto no va a ser una review como tal, si queréis que haya una review me lo tenéis que dejar mucho en los comentarios, ¿vale? del producto o los productos que en este caso vamos a analizar y sin más, vamos a comenzar pero antes como te digo, pega tu like, suscríbete, suscríbete que es muy importante y ahora sí sin más, comenzamos ya sabes que siempre, 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 siempre en todos mis vídeos me gusta dejarte una preguntita, ¿vale? y en este caso, la pregunta que te quiero dejar además que es que, pegado en el vídeo, es bastante sencilla ¿qué hay? ¿qué producto o qué productos hay? voy a poner un poquito más para acá en este paquete, creo que no lo veis, ya está abierto porque lo he abierto esta mañana pero bueno, quiero que me digáis aquí en este paquete qué hay, ¿vale? os voy a dejar opciones la primera, la opción A hay un bañador y hay una camiseta de un equipo de fútbol bueno, pasa igual, un equipo de fútbol, ¿no? la siguiente, hay dos camisetas de un equipo de fútbol la tercera, la C hay un chándal, ¿vale? un chándal de un equipo de fútbol ¿cuál de estas tres opciones es? o sea, ¿qué tengo aquí en este paquete? ¿qué tengo en este paquete? como digo, ¿qué creéis? un bañador, que sería algo raro y una camiseta dos camisetas de fútbol la opción más viable o un chándal la verdad es que vas a integrar el paquete y puede ser que haya algún chándal entonces, os estoy dejando tiempo para que contestéis los comentarios tampoco me puedo extender mucho a alargar el vídeo porque ahora no estoy haciendo nada no estoy diciendo nada no estoy mostrando nada chavales, poned en comentarios ¿qué creéis que hay aquí? eh, eh, venga va tres, dos, uno vamos a ver lo que hay vamos a enseñarlo poco a poco de momento, los que habéis dicho que hay un chándal habéis fallado, chicos porque es la equipación del deportivo de la temporada dos mil dieciséis, dos mil dieciséis por cierto, no lo he dicho pero todo esto lo dije en Instagram si queréis que hiciese un vídeo de estos me diste mucho apoyo entonces, si me sigues en Instagram evidentemente ya sabrás lo que hay pero aún así, bueno, lo voy a enseñar no lo he abierto, de verdad no lo he abierto no sé cómo habrá llegado es una talla M, sí y uff, tengo mucha ganada de abrirla me costó 20 libras si no recuerdo mal creo que fueron 20 libras es una camiseta original y creo que 22 euros por una camiseta original está guay es de hace varias temporadas sí, es de Loto que el Deport ya no viste Loto pero me flipa la equipación aquí la estoy sacando vale, viene con el cartón se me ha caído algo por ahí bueno madre mía o sea, se nota la calidad un montón no tengo ni la percha que siempre suelo enseñar la percha pero bueno aquí directamente la enseñanza sí, es verdad que es súper grande ¿vale? súper grande pero está genial las mangas o sea, las mangas de verdad son geniales o sea, se ve hasta el dedo súper transferable si la percha es complicado hacer las reviews o sea, no lo voy a volver a hacer menos mal que esto no es una review y se nota de muy buena calidad ahora me la pondré el escudo del Deport o sea, en comparación con la falsa el escudo del Deport o sea, se ve genial de verdad que se ve genial y me encanta la equipación el Estrella Galicia se nota otra lona de verdad otra que la del escudo y luego por detrás sin nombre y sin número básicamente porque así sale más barata y además creo que no puedes elegir nombre y número de las de Classic Football Ser porque son como que ya están descatalogadas y equipación de loto que me encanta lo que me gusta un poquito menos es verdad es el cuello es el cuello que no me gusta mucho y me estoy dando cuenta de que como es de la temporada 2016-2017 también está aquí lo del aniversario del 110 años del Deport o sea, que camiseta brutal creo que era la tercera equipación y a ver si la podéis ver bien ahí o sea, camiseta en blanca con la tira aquí en azulito a ver si ahí la veis bien tira en azulito de la comunidad de Galicia es la comunidad gallega de aquí de España del norte de España mi comunidad favorita ya os lo digo así que me encanta tener camisetas de estos equipos el parche de la liga se ve un poquito pequeño y sobre todo lo que más me gusta son las mangas como digo ahora supongo que os estaré dejando algún que otro recurso para que la veáis un poquito mejor y también me la probaré también pues para que la veáis que mucho me decís que las reviews ya no las enseño así y bueno, pues viene su etiqueta no viene la etiqueta del Deport de hecho pone réplica en la etiquetita supongo que os habré dejado también algún recurso pero pone réplica no sé hasta qué punto no sé pone réplicas es verdad que pone de loto o sea que no sé de todas maneras la equipación se ve muy muy bien y por 22 euros pues bueno, está genial y yo creo que sí que fue la que se pusieron cuando jugaron no es la player versión pero sí que lleva el logo de el logo de la liga madre mía es brutal se nota un montón que es de buena calidad o sea dentro de poco haremos en el canal la comparación entre camisetas verdaderas camisetas falsas y también la comparación entre camisetas en versión jugador y en versión aficionado pero bueno, sí, ya lo haremos segunda parte del vídeo vamos con el segundo producto no podía ser el chándal y ahora la duda está entre otra camiseta de fútbol o un bañador los que me sigáis en Instagram lo dejo por aquí ya lo sabéis porque lo enseñé ¿qué creéis que es? ¿qué creéis? ¿eh? ¿qué creéis? vamos a cogerlo a ver si no se ve por aquí espero que nos esté viendo y lo vamos a sacar vamos a ver hay que trae una tarjetita por cierto mira a ver si trae algo más trae algo más trae algo más no, no trae nada más trae una tarjetita aquí de Clashy Football Shirt bueno, no sé si se va a ver bien pero bueno hay un montón de camisetas esto me gusta bastante que las cosas lo traigan se nota que es productos oficiales y que no son chinos y que se le ocurran más vamos con el producto ¿qué será? ¿qué será? bueno, pues es un bañador sí, sí, sí un bañador que me costó 13 libras si no recuerdo mal unos 15 euros viene aquí con sus plastiquitos y es un bañador sí, sí, sí un bañador del Cagliari a ver si lo podéis ver aquí, aquí se ve bañador del Cagliari aquí lo estáis viendo de Macron o sea, cuando lo vi vi el precio y dije vamos a ver a mí me faltan bañadores tengo tres bañadores para bañarme todo el verano tengo tres no suelo llevar bañadores vi este del Cagliari como digo aquí lo estáis viendo o sea, tampoco tiene más y dije me lo tengo que comprar 13 libras solo si es que lo que me cuesta un bañador se ve de muy buena calidad además tiene bolsillos ¿vale? que no todos los bañadores llevan bolsillos y me mola se ve de muy buena calidad como digo sabes que de verdad que se nota que se aprecia que es de buena calidad y luego los colores evidentemente del Cagliari el azulito oscuro y el rojo me flipa este bañador y lo voy a gastar y lo voy a gastar porque me encanta como digo creo que tenía etiqueta por aquí no trae pero bueno talla M también además pone lo de la talla M y bueno pues si puedo ¿vale? os dejaré el link de compra pero yo creo que esta es bueno tiene aquí también una etiquetita del Cagliari mola un montón como digo si puedo dejar el link de compra aunque no sé hasta qué punto se va a poder dejarlo porque yo no sé si a estos productos solo les queda uno en el stock y una vez me lo mandan a mí por ejemplo ya la gente no lo puede disfrutar entonces bueno pues es una auténtica pena como digo creo que hay una etiqueta por aquí digo sí tengo que poner una etiqueta y aquí está la etiquetita de Macron está bastante bastante guay talla M y nada pues aquí está el bañador también supongo que habré intentado que me lo veáis como sea y no sé me mola bastante o sea creo que eso fueron total porque sí que es verdad que aquí te cuesta lo gasto de envío entonces igual fueron unos 40 euros 42 por ahí por los dos productos creo que está bastante bien porque la que presiona el Deport como digo me flipa y también el bañador del Cagliari es algo que además de que me gusta mucho es algo distinto que no es lo que trae al canal entonces no sé si os ha gustado mucho dejad un buen like y ponedme en comentarios también que os ha gustado más y si queréis que haga review tanto de la camiseta del Deport como del bañador del Cagliari porque creo que sería muy interesante hacer una review a un bañador nunca la he hecho no sé cómo la haría pero creo que puede quedar interesante todo depende de vosotros este vídeo no es una review en sí simplemente es un abriendo paquetes o abriendo pedidos que me han llegado no sé cómo lo habré titulado pero bueno espero que os haya gustado muchísimo ya sabéis que podéis dejar un buen like es muy importante seguidme también en mi cuenta de Instagram porque por ahí voy poniendo este tipo de cosas y la gente que me sigue en Instagram esto ya lo vio Juanman6YT también os lo estoy dejando ahora mismo por aquí y nada que decidme que os gusta más estoy flipando o sea me flipa la equipación del Deport me flipa el bañador muy muy contento con el pedido y nada que si te gusta el canal ya sabes que te puedes suscribir clicando aquí a este botoncito y también puedes ver el vídeo que te habré dejado por aquí recomendado que es la equipación del Deport de este año la equipación esta que veis con rayas así horizontales porque creo que te puede interesar si te ha gustado esta del Deport y nada que nos vemos mañana en un nuevo vídeo adiós